Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en Español y con ello a un nuevo capítulo en la serie del Paro a la Gloria en el cual jugaremos ante el Girona en los cuartos de finales de la Copa del Rey y también nos enfrentaremos ante el Oviedo que la temporada pasada nos dio tanto la lata cuando ascendimos de la segunda división española y ese partido será para la Liga y jugaremos fuera de casa. El primero que jugaremos ante el Girona en la Copa será en Riazor. Como de costumbre antes de empezar con el primer partido le echamos un vistazo a la clasificación y vemos que ocupamos el séptimo lugar dos puntos por detrás de la Real Sociedad que es el último equipo que se encuentra en los puestos europeos tenemos empatados a puntos con nosotros el Levante y tan solo uno por detrás está el Getafe y el Atleti de Bilbao el Atlético Madrid que se encuentra por encima de la Real Sociedad ya nos saca a nosotros nueve puntos por lo tanto están bastante más alejados estos son los otros partidos que se jugarán en los cuartos de finales de la Copa del Rey además de nuestro partido vemos que el Cádiz recibirá al Barcelona, el Eibar recibirá al Real Madrid y el Huesca jugará ante la Real Sociedad el once inicial para el partido ante el Girona será Marcelo Pitaluga en la portería, Álvaro, Jaime Sánchez, La Peña y Carboni en la defensa Laurenti y Milanese jugarán en el centro del campo con Vituco, Aymar y David en la media punta Lucis será nuestro delantero centro, David recordemos que está jugando ante su ex equipo ya que cuando nosotros lo fichamos fue como jugador libre tras finalizar contrato en el Girona ya ha comenzado el partido estamos jugando en casa ante el Girona en los cuartos de final de la Copa del Rey tenemos la primera ocasión de gol pero desafortunadamente ese disparo por parte de Aymar no consigue llegar a la portería ya que había demasiados jugadores entre medio y terminó batiendo contra uno de los defensas ahora es el Girona que se está lanzando al ataque consigue centrar pero ese cabezazo termina en las manos de Marcelo Pitaluga llevamos tan solo un minuto y medio y hemos tenido una ocasión bastante clara para cada uno de los dos equipos esperemos que eso no signifique que el Girona nos va a proporcionar un encuentro difícil y que podamos despacharlos con relativa comodidad de momento seguimos teniendo nosotros el control del balón tras ese remate que acaba de tener el Girona tenemos una nueva ocasión de gol pero desafortunadamente por parte de Vituco no creó demasiado peligro y terminó en las manos del portero del Girona podemos ver ahí que tenemos 20.579 espectadores en Riazor para este partido un aumento bastante sustancial sobre el que tuvimos en la cuarta ronda para el enfrentamiento ante el español en el cual no llegamos a los 15.000 espectadores por lo tanto aunque como dije ayer que no estábamos generando ingresos por las victorias en las rondas como solemos hacer en el fútbol inglés en este juego ya sea en la Copa FA o en la Copa Carabao o también incluso en las ligas inferiores jugando en el trofeo FA donde nos darían dinero por avanzar en cada ronda aquí en la Copa del Rey no nos dan ese dinero no sé si al final de la temporada nos darán una suma total por toda nuestra participación pero por lo menos con esta cantidad de espectadores podremos generar unos ingresos razonables e incluso comparables a los que ganaríamos en esas copas de las que acabo de hablar estamos ya en el segundo tiempo seguimos empatados a ceros estamos dominando el partido en lo que a remate se refiere sin embargo en la posesión está bastante igualada la cosa estamos ya en el minuto 65 por lo tanto va siendo hora de realizar los cambios que solemos realizar esta vez vamos a meter a Sergio Gil en el centro del campo para sustituir a Milanese que les también entrará en la banda derecha por Vituco debido a que seguimos 0 a 0 por lo tanto tenemos que intentar buscar la victoria en este partido David también será sustituido y meteremos a Doncel en la banda izquierda por lo tanto vamos a meter algo más de poderío por las bandas para intentar marcar ese gol que nos daría el pase a la siguiente ronda suponíamos un partido bastante más asequible de lo que está siendo hasta ahora pero aún queda tiempo para intentar conseguir el gol de la victoria que nos meta en los semifinales de la copa del rey tenemos nosotros el control del balón y vemos que la peña mete un balón hacia Quiles Quiles se la da a Doncel que está buscando a ver si le hacen un penalti parece ser y creo que lo termina consiguiendo como de costumbre el árbitro se está metiendo el dedo en la oreja para consultar con sus colegas que hay en la oficina del VAR que están revisando ese posible penalti y efectivamente el penalti ha sido señalizado por lo tanto tendremos aquí una ocasión de oro para poder ponernos por delante en el marcador intentar asegurar un puesto en la siguiente ronda pero no somos capaces de conseguirlo dado que el portero consiguió evitar ese gol tras el penalti lanzado por Aymar y esto empieza a oler mal ya tiene toda la pinta de que va a ser un partido que vamos a perder los que soleis jugar el juego sabréis que cuando empiezan a pasar este tipo de cosas no suele terminar bien el partido por lo tanto no sabemos ya lo que esperar pero justo cuando digo eso Alberto Quiles acaba de marcar es su cuarto gol de la temporada y no veo ni que el asistente esté levantando el banderín ni que el árbitro esté consultando con el VAR y el gol si va a valer por lo tanto estamos ganando ahora por un gol a cero en los últimos minutos del partido os daríais cuenta que justo después de fallar ese penalti le exigí más a los jugadores por lo tanto obviamente como debe ser el mérito me lo voy a llevar yo aunque fuese Quiles el que marcase ese gol vimos ahí en la repetición que nos marcaron las rayas conforme el posible fuera de juego no existía ahora nos vamos a bajar a una mentalidad bastante más equilibrada para acabar el partido y estamos en la siguiente ronda de la Copa del Rey vemos que el Barcelona eliminó también al Cádiz el Madrid goleó al Eibar y la Real Sociedad consiguió pasar en los penaltis ante el Huesca por lo tanto vamos a avanzar hasta el sorteo a ver quién nos toca y hoy es un maravilloso día para nuestra ficción porque nos ha tocado la mejor eliminatoria posible de todas las que nos podría haber tocado eso significa que el Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán entre sí a nosotros por otra parte nos ha tocado contra la Real Sociedad y no solo eso sino que el partido de ida será en Anoeta que para nosotros es incluso mejor porque significa que el partido decisivo el partido de vuelta lo jugaremos en Riazor y aquí tenemos el calendario y para mi sorpresa parece que esos dos partidos que yo pensaba que serían bastante más en el futuro teniendo en cuenta que aún estamos a principios de febrero y aún nos quedan tres meses para finalizar la liga pero parece ser que no de hecho el primer partido será justo después del partido ante la Real Sociedad por lo tanto creo que lo mejor que podríamos hacer es avanzar hasta el partido de la Real Sociedad el partido de ida os mostraré las mejores jugadas del partido ante el Oviedo de todos modos si hay algún gol pues obviamente también os enseñaré esos goles y así al final de este partido conoceremos ya el resultado del partido de ida así que vamos a avanzar aquí estamos viendo las mejores jugadas del partido ante el Oviedo como podemos ver hasta el minuto 68 no hubo nada a ver si hubo bastantes jugadas que nos mostraron pero ninguna lo suficientemente buena como para pensar que merecía estar en este resumen y vemos que esta jugada es el primer gol un gol un tanto raro porque aún ahora después de ver la repetición un par de veces no estoy seguro si rebotó en el portero y terminó cayéndole a Samartic o si por otra parte fue el centro por parte de Doncel que rebotó en el palo y le cayó a la cabeza de Samartic de todos modos la asistencia se la dieron a Doncel y ahora ya estamos viendo otra jugada distinta tan solo un par de minutos más tarde en la cual es Doncel quien marca el segundo gol del partido a pase de Luzi como podemos ver tardamos bastante tiempo en marcar el primer gol pero ahora en apenas tres minutos vamos ganando por dos goles a cero ese gol que terminó siendo revisado por el VAR y terminó valiendo ahora vemos el tercer gol tan solo seis minutos más tarde por parte de la peña el gol vino de una falta lanzado desde la banda izquierda fue al segundo palo Quiles que consiguió cabecear de vuelta al área pequeña y la peña estaba ahí para rematar aquí vamos a ver otra jugada más ya estamos en el tiempo añadido empezó con una ocasión por parte de Loviedo pero tras pillarlos a la contra vemos que Luzi consigue marcar el cuarto gol del partido su décimo tercero de la temporada Doncel una vez más consiguiendo otra asistencia y el partido terminó con ese 4 a 0 recordemos también que Loviedo es el equipo que nos robó a principios de temporada el mejor jugador que teníamos la pasada campaña Chema Núñez que posiblemente ahora tras la campaña que estamos haciendo nosotros esta temporada comparada con la de Loviedo posiblemente se esté arrepintiendo de haber hecho ese cambio ya que quería ir a un equipo más grande y al final lo que está es en un equipo que se está manteniendo por poco fuera de la lucha por el descenso sin embargo si quedara con nosotros ahora mismo como podemos ver ocupamos un puesto para la clasificación europea dado que la Real Sociedad empató con el Huesca por lo tanto ahora estamos empatados a puntos con ellos y a pesar de tener una diferencia de goles inferior a la de la Real Sociedad el resultado entre los dos equipos nos da a nosotros la ventaja y con ello temporalmente nos encontramos en los puestos europeos estamos 10 puntos por detrás del Atlético de Madrid y el Villarreal por lo tanto realísticamente creo que esta es la máxima posición que podríamos intentar alcanzar quedan aún 15 partidos de Liga pero son 10 puntos que son bastantes los que hay entre los siguientes clasificados y nosotros sin embargo la lucha por este último puesto de clasificación europea está bastante reñido como podemos ver desde nosotros hasta el Valencia solo nos separan 4 puntos sin embargo son 6 puestos los que nos separan vamos a jugar ahora el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad fuera de casa y el once inicial será Marcelo Pitaluga en la portería en la defensa tendremos a Areso Jaime Sánchez La Peña y Juan Rodríguez Lauren y Milla se jugarán en el centro del campo con Vituco Aymar y David por delante de ellos en la media punta Lucy será nuestro delantero centro como podéis ver tenemos bastantes jugadores que no se encuentran al 100% en lo que a niveles de energía se refiere eso es porque han pasado tan solo dos días desde el último partido que jugamos contra el Oviedo hasta este partido y antes del partido contra el Oviedo tan solo habían pasado otros dos o tres días por lo tanto la acumulación de partidos se está notando bastante damos comienzo al partido estamos jugando fuera de casa contra la Real Sociedad en la semifinal de la Copa del Rey mañana jugaremos el partido de vuelta ese será en Riazor y lo ideal sería conseguir aquí un buen resultado para no tener que sufrir demasiado en el partido de vuelta con eso no quiero decir que tenemos que golear a la Real Sociedad jugando en subcampo pero obviamente eso sería lo mejor que podríamos pedir nos conformaríamos simplemente con un empate o incluso con perder por tan solo un gol pero de la manera que empezó el partido acabamos de tener una muy buena ocasión de gol por parte de Vituco sin embargo el portero de la Real Sociedad hizo muy bien para desviar ese remate a un saque de esquina y ahora a la salida de ese córner la Real fue capaz de despejar el peligro y por lo tanto el partido queda 0 a 0 de momento vemos que tuvimos las primeras ocasiones pero parece ser que ahora la Real Sociedad tiene una falta en el borde del área y estas faltas desde esta distancia y en este juego suelen acabar en gol y efectivamente Mikel Hoyarzabal acaba de colocar el 1 a 0 en el marcador tras media hora de partido como decía ese tipo de faltas en este juego tres veces de cuatro sino incluso más veces suele terminar en gol o por lo menos terminar batiendo contra el palo en esta ocasión fue un gol si ya con los lanzadores que nos encontrábamos en las divisiones inferiores ese tipo de jugadas acababan terminando en gol ahora con lanzadores por el del calibre de Mikel Hoyarzabal es lógico que también terminara en gol estamos perdiendo por un gol a 0 tras el primer tiempo vamos ahora a jugar el segundo a ver si podemos conseguir el gol del empate y si no este resultado para llevarnos a Riazor para el partido de vuelta tampoco sería desastroso más desastroso eso sería si ese cabezazo terminara entrando en la portería ya que un 2 a 0 sería mucho más difícil de remontar que un 1 a 0 obviamente con el 1 a 0 aún tan solo marcando un gol forzaríamos la prórroga y al estar en casa sería la ventaja más para nosotros que para la real sociedad así que vamos a intentar por lo menos no encajar otro gol en la media hora que nos queda de partido y de esa manera con un poco de suerte a estas horas mañana podemos estar hablando como finalistas de copa siempre y cuando cumplamos con nuestro trabajo en ese partido que tendremos mañana que será el partido de vuelta en Riazor pero antes de eso debemos evitar que la real sociedad marque un segundo gol y afortunadamente esa jugada terminó volviendo hacia atrás pero parece ser que estaban jugando al despiste porque inmediatamente volvieron a meter el balón en el área afortunadamente nuestra defensa fue capaz de resolver ese peligro sin que terminara en gol vamos a realizar algunos cambios estamos en el minuto 60 así que vamos a meter a Doncel en el puesto de extremo izquierdo en el sitio de David hemos sustituido también a Fabián Luzzi que está cansado por lo tanto Kieles entrará en su lugar y para el puesto de Milanés estaba dudando sobre si meter a Diego Villares para intentar evitar ese segundo gol de la Real Sociedad ya que es un jugador más bien defensivo o bien Asamarsic que nos daría más opciones yendo hacia el ataque he optado por meter Asamarsic ya que así tampoco comprometemos la táctica que tenemos establecida ahora en vez de jugar con dos centrocampistas defensivos tenemos uno defensivo y otro que es más bien para intentar sumarse al ataque y si hay posibilidades de marcar un gol del empate pues obviamente vamos a intentar aprovecharla casi encajamos el segundo gol tras ese lanzamiento de esquina afortunadamente no fue el caso y a duras penas Aymar consiguió terminar el partido no me di cuenta que estaba tan cansado si no lo hubiese sacado también cuando hice los cambios hemos perdido por un gol a cero así que mañana tendremos ese partido de vuelta en Riazor para intentar meternos en la final de la Copa del Rey así es como está la clasificación tras 23 jornadas de liga respecto a cuando os la enseñé después del partido del Oviedo no cambió absolutamente nada ya que no hubo jornada ocupamos la sexta posición empatados a puntos con el rival que acabamos de jugar contra ellos y contra el que jugaremos también en el vídeo de mañana con la Real Sociedad por detrás tenemos el Getafe y el Bilbao un punto por detrás nuestra el Levante está tan solo a tres así que cualquiera de esos equipos si ganasen podrían o bien superarnos o bien empatar a puntos con nosotros mirando al vídeo de mañana como ya os he dicho jugaremos el partido con la Real Sociedad para intentar meternos en la final de la Copa del Rey tenemos que superar el 1 a 0 que acabamos de sufrir en la ida esperemos que podamos hacerlo y que a finales del vídeo de mañana podamos estar hablando de enfrentarnos o bien al Madrid o bien al Barcelona en la final de la Copa del Rey el otro partido que incluiremos en el vídeo de mañana será el que hay justo después será contra Levante también en casa y ese será en la Liga y si todo va bien cuando lleguemos a ese punto seguiremos en los puestos europeos que ocupamos actualmente y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager estoy subiendo un nuevo capítulo de esta serie del paro a la gloria de lunes a viernes todos los días a las 5 de la tarde hora española también si tenéis alguna idea para algún futuro vídeo ya sea relacionado con la serie como por ejemplo si hay alguna parte de la partida que os gustaría ver que hasta ahora no haya estado incluyendo en los vídeos decírmelo a través de los comentarios incluso si es algo que no tiene nada que ver con la serie si la idea que tenéis para algún futuro vídeo es cualquier duda que tengáis con el juego pues decírmelo también a través de los comentarios podría buscar la información pertinente y hacer un vídeo dedicado a ello por otra parte también me gustaría recordaros que en el canal existen listas de reproducción con nuestras distintas etapas en los clubes que hemos estado por lo tanto si os gustaría poneros al día con la serie no dudéis en buscar esas listas de reproducción para poder seguir toda nuestra carrera en este juego desde que empezamos en el paro hasta llegar a este punto en el cual nos encontramos ahora luchando por meternos en Europa en la primera división española pero si no queréis mirar tan atrás hay una lista de reproducción también que debería estar apareciendo ahora en pantalla en la cual solo sale esta última etapa al frente del Deportivo de La Coruña es la temporada pasada y esta que estamos jugando ahora así que no dudéis en mirarla y así también poder seguirnos en este trayecto una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo y esperemos que con una clasificación para la final de la Copa del Rey 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 ¡Suscríbete al canal!